Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fundación para las Américas. La diversidad se mueve por la ciudad. En la sala de una casa al final de las escaleras, una silla de ruedas. En otra toma, una pequeña estatua del hermano Gregorio. En un dormitorio, Jorge Enrique Andrade sentado en su silla de ruedas. Tiene cabello negro, viste camisa blanca, buzo blanco y jean. Una mujer lo ayuda a acomodarse. Jorge Enrique sentado en su silla maneja el teclado del computador que está en el piso. Utiliza sus pies para escribir. Revisa las redes sociales. Saluda. Hola, soy Jorge. Dos hombres lo bajan en brazos por las escaleras y al llegar lo sientan en su silla de ruedas. Luego, uno de los hombres sube a la silla de ruedas en una camioneta. Jorge Enrique, sentado en el asiento del copiloto de la camioneta, con el cinturón de seguridad bien ajustado, sonríe. En un cuarto amplio, una mujer observa a Nelly, o Saeta, que sentada en su silla de ruedas, pulcramente vestida con camisa blanca, falda y chalecos negros, entra a la habitación. Realiza varias actividades. Nelly se desplaza por la vía pública. Habla. Yo recién tengo como cinco años de haber, seis años de haber empezado a trabajar y estar andando en la calle. Para mí fue al principio muy difícil porque me daban miedo los carros y yo dependía mucho de mis padres. Pero poco a poco, debido a la necesidad que se me presentó, tuve la oportunidad de trabajar y de tratar de independizarme. He habido muchos obstáculos, pero he aprendido a pedir que me ayuden a, si de pronto no puedo bajar a una vereda, que me ayuden a bajar. He aprendido a pedir ayuda. En un parque junto a la pileta están reunidos Jorge Enrique, Nelly y varias personas con diferentes discapacidades. En otra toma, Nelly transita sola por la acera. Marta y Máximo cruzan la calle con sus bastones blancos. Nelly en un hall. Daniela, Marta y Máximo utilizan sus bastones blancos para caminar. Marta Almeida, viste buzo celeste, hace uso de la metrovía. Para mí fue muy, es muy difícil trasladarme los buses. Primero porque no, lógico, no veo qué línea es. Segundo, a veces las personas que están a mi alrededor, tengo poca ayuda de la gente que está a mi alrededor. En cambio en la metrovía sí se me hace más fácil a mí trasladarme, pero sucede que la metrovía no va por todas partes como uno quisiera irlo. Están de poco a poco haciendo eso, para mí es fantástico. Pero en los buses sí que es problemático la subida, uno porque no dejan que los buses se parquean muy fuera de la acera y a veces hay carros, uno no sabe si hay carros o no parqueados ahí al frente. Patricia Pincai, tiene cabello corto y rizado, tez morena, viste blusa con rayas blancas y negras y chompa azul. Bueno, los avances serían no poner muchos obstáculos. Lo que vemos en lo que es el recorrer las calles de Guayaquil, hay muchos obstáculos, por decir, para las personas con silla de ruedas, para personas como yo también que caminamos con muletas. Para nosotros es muy difícil subir una grada, para nosotros es muy difícil. Muchas veces está la grada pero está demasiado inclinada. Entonces es algo imposible que lo podamos hacer. O sea, nosotros por más que queramos hacernos útiles, o sea, querer hacer las cosas por nosotros mismos, siempre tenemos que pedir la ayuda de otra persona. Máximo Chilán, en la Metrovía. Viste camiseta blanca y chompa negra con plomo. Algo que no comparto de la Metrovía es los torniquetes que están demasiado altos, son demasiado grandes y uno como no ve, entonces se dificulta, a veces se puede golpear. Y no solamente para nosotros que no vemos, sino también para las personas normales, porque imagínense, son torniquetes con fierros gruesos. Entonces uno medio se derroza, puede irse lastimando, entonces eso se dificulta para nosotros. La falta de comunicación donde las calles están arreglando, eso también dificulta a nosotros porque como no vemos, no sabemos si hay huecos o están arreglando la calle. Entonces eso sí, falta de comunicación, los medios de comunicación deben difundir eso más para que estén al tanto de nosotros. Nuevamente, Nelly Osaeta. Uno gasta menos al subirse en la Metrovía y puede trasladarse más rápido a otros lugares. Pero la desventaja es eso, que la rampa ya no la están poniendo completamente, que topa la estación, sino que queda la mitad, queda un espacio muy grande y ahí se puede meter la silla. Bueno, yo me he encontrado con personas buenas, pero también hay otras personas como que dicen, bueno, ¿por qué anda sola? Usted no tiene familia, no le quiere, pero es la necesidad que uno tiene de también realizar su vida, de realizarse como persona. Nosotros también tenemos inquietudes, tenemos gustos, tenemos penas, tenemos alegría y tenemos derecho a vivir tal como tenemos las dificultades. Que nos hagan más llevadera la vida que tenemos. Daisy Villarreal utiliza bastón. Es de cabello castaño corto, viste blusa negra. Nadie sabe lo que es vivir con una discapacidad porque no la tiene, pero nosotros que la tenemos somos tal vez los más llamados a decir cuáles o qué mejoras pueden darse. Hay que empezar primero por los que están en la universidad, tal vez, pero también podría ser desde los niños que están en la escuela. Para que ellos sepan que en este mundo, en esta vida, nadie está libre de tener una discapacidad ahora, mañana, más tarde o tal vez en la vida adulta. Y entonces sepan cada uno de ellos cómo actuar cuando o ellos llegan a tener una discapacidad o alguien de sus seres queridos. Pasan la calle al mismo tiempo Patricia, Máximo, Nelly, Daisy, Jorge y Marta. La diversidad se mueve por la ciudad. Agradecemos al Museo Naín Isaías del Ministerio de Cultura y Patrimonio por su apoyo al proyecto en la ciudad de Guayaquil. A las autoridades, familiares, intérpretes, docentes y a todos aquellos que hicieron posible la realización de este material. Este producto audiovisual ha sido posible gracias a la generosa contribución del Pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a través del Acuerdo de Cooperación Número CA-AID-518-A-12-00003. El contenido de la misma es responsabilidad de sus creadores y la Fundación para las Américas no refleja necesariamente la posición de USAID o el gobierno de los Estados Unidos.